Hoy les hemos invitado, porque queremos compartir con ustedes el nombramiento de tres distinguidos ciudadanos para acompañar al Ministro de Seguridad y reestructurar la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Una reestructuración que tiene que llevarnos a una nueva Policía Nacional con altos estándares de desempeño que a su vez se traduzcan en confianza de parte de nuestro pueblo. Una Policía Nacional certificada, una Policía Nacional que se gane el cariño del pueblo hondureño. Venimos de una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad donde hemos analizado el documento legislativo que el Congreso Nacional aprobó en términos de declarar de emergencia, de interés nacional, la depuración policial. Y a través del Presidente Oliva quiero mandar un mensaje a todos los diputados por ese voto de confianza, ese aporte con un instrumento muy importante para llevar a cabo esta tarea. También ayer el Consejo de Ministros aprobó un instrumento que utiliza la figura de la reestructuración de un órgano administrativo que va a permitir poder cesar en la relación laboral a cualquier miembro de la Policía Nacional, de la Secretaría de Seguridad, sin más responsabilidad que reconocerle sus derechos. En ese sentido, la Comisión tiene un mecanismo doblemente seguro para poder hacer esta tarea. Quiero también en ese contexto agradecer al señor Fiscal General de la República, al señor Presidente de la Corte Suprema, a todos los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad por el respaldo que se le ha dado a este proceso y también a los miembros de la Comisión. En ese sentido, la elección, la escogencia que hemos hecho de los ciudadanos Vilma Morales Moltalbán, que ha sido parte de una serie de intervenciones en el sector público con muy buen suceso, el pastor Alberto Solórzano, líder de la Confraternidad Evangélica de Honduras, con quien he venido hablando desde hace muchos años y lo que hemos hablado, que han sido temas difíciles, que había que pasar por el Congreso Nacional, siempre estaban ahí ellos hasta el último momento de aprobar un decreto legislativo y probablemente eran los únicos que quedaban en la platea del Congreso. Omar Rivera, destacado defensor de derechos humanos y también un ciudadano comprometido en estas luchas. Y a los tres les he dicho, muchas veces se olvida el verdadero sentido de una palabra tan poderosa para mí como es el patriotismo. Hoy ellos tres están haciendo patria al aceptar este tremendo reto. Hay que fortalecer una institución tan importante en la Administración de Justicia como lo es la policía. La voluntad gubernamental creo que ha quedado evidenciada. Se han hecho esfuerzos denodados, intensos y constantes por depurar y obtener una policía fuerte. Así es de que el país tiene un reto enorme y estamos seguros que lo vamos a lograr con un triunfo contundente, porque la justicia, la legalidad y la eficiencia no pueden sino salir triunfadores de cada uno de los retos que se presentan. Visualizar en el corto y mediano plazo que sí podemos tener motivos de sentirnos contentos, que estamos recorriendo la ruta correcta, que esto no es un suceso, que esto es un proceso. A los hondureños les digo, nunca olvidemos de dónde venimos. Nunca olvidemos de dónde venimos. Por haber descuidado una tarea tan elemental que debe ser propia del día a día de cualquier Estado como es la seguridad de su pueblo, caímos en un bache tan difícil que las instituciones fueron permeadas por la criminalidad. No podemos seguir tolerando que desde las instancias del Estado se atente contra la misma ciudadanía. Hoy, con esta nueva normativa, con una voluntad política clara, determinada, continuamos con el proceso que iniciamos hace varios años. Logramos estructurar una nueva plataforma jurídica, construir nuevas instituciones, presupuestos especiales, construir elementos importantes en esta lucha como la figura de la extradición, como la tasa de seguridad, como la certificación de los operadores de justicia, como la creación de la dirección de investigación como también la creación de la agencia técnica de investigación criminal del Ministerio Público, pero también la decisión política de poder crear los escudos aéreos, marítimos y terrestres para que el paso de la droga disminuyera por el territorio nacional y que, en consecuencia, por ser el narcotráfico el principal detonante de la criminalidad en Honduras, en Centroamérica y en Mesoamérica, al momento de bajar ese tránsito de la droga por el país, baja la criminalidad. Bajar 35 puntos en dos años o casi tres la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes no ha sido fácil. No lo hubiéramos logrado también sin la cooperación de países amigos. Su presencia para mí significa el acompañamiento en este proceso, como ya lo han venido haciendo y como muchos de los compatriotas lo han demandado. Ahora es cuando tenemos que ser partícipes todos del apoyo a este proceso para tener una policía confiable, de resultados, altamente efectiva, certificada, como se lo merece el pueblo hondureño. Muchas gracias.